Hola a todos, les damos la bienvenida a nuestro programa de Echo Chat. Gracias por acompañarnos en el día de hoy y hoy tenemos una invitada súper especial. Su nombre es Mariana Cook. Hola Mariana, ¿cómo estás? Hola Verónica, me da mucho gusto. Estoy excelente. Es un día maravilloso, un día súper bonito. Estoy súper feliz de estar acá. Gracias por haber aceptado la invitación. Nos honra mucho que estés aquí y estamos súper ansiosos a la expectativa de ver el testimonio, la historia de tu vida, la historia de tu vida de fe y bueno, cuéntanos, ¿quién es Mariana Cook? Bueno, Mariana Cook nace en México de papás americanos, misioneros en México, ¿verdad? Y yo nací allá y crecí en el ambiente misionero. Me encanta la música, hago música, me gusta componer, me gusta escribir, soy médico de profesión, soy médico general de profesión y bueno, ahorita actualmente vivo acá en Florida, que me casé con un bellísimo, hermosísimo peruano. ¡Qué lindo! Y estamos viviendo acá, estamos viviendo en Lakeland. ¿Cómo fue tu vida en México cuando estabas chiquita? Teníamos muchas restricciones por esto de que mis papás recién se habían ido para allá y adoptaron a muchos niños. La estructura era bastante estricta, teníamos que racionalizar todas las cosas de una forma muy exacta. De pequeña, a los como cinco o seis años, empecé a estudiar piano. Nos puso nuestros papás, nos pidieron estudiar piano a todos, todos teníamos que hacer música. No había televisión más que para ver películas el fin de semana y solo había tres películas que podíamos ver. ¿Cuáles eran las películas? Cantinflas, La India María y La Vida de Jesús. ¡Wow! No podía, era rarísimo que viéramos otra cosa, o ya no sabíamos las películas de memoria. Entonces la música para mí, la adoración es un refugio, siempre ha sido un refugio, entrar a la presencia de Dios y estar seguro ahí. Luego más adelante cuando entré a la universidad, no... Entrás a la universidad, a medicina. A medicina, entré en Guadalajara, en Jalisco. O sea que no estabas en la casa ya, te fuiste a la casa. Me fui y ya estaba yo en otro estado. Me fui de Michoacán a Jalisco. Estoy allá y estoy estudiando medicina y todo, pero nunca dejé la música. Como quien dice, en la universidad siempre estaba yo metida en los concursos de canto, composición y siempre me ganaba los premios de canto inédito, composición, composición con piano, mejor voz femenil, mejor aquello. Qué lindo. Y yo estaba siempre en lo que era la música, como que mi papá no quería que yo me enfocara como profesional en la música, porque él creía y con la sabiduría de Dios creyó que no era tiempo para que yo me enfocara en eso, en la etapa que yo estaba viviendo. Y tenía razón, ahora lo entiendo, porque si yo hubiera hecho música profesionalmente a esa edad, lo hubiera estropeado, lo hubiera arruinado completamente esto que ahora Dios me está dando y me está entregando en mis manos. Después de que terminé ese proceso de la residencia y el servicio y todo eso, de estar en comunidades por parte del Seguro Social y del gobierno, bueno, ya yo puedo decidir qué quiero hacer con mi carrera. Después de que, a partir de ahí, pasaron dos meses que yo estaba en el rancho cuando mi papá falleció. Y yo estoy cocinando y recuerdo que entró una llamada que decía, que nos dijeron, tu papá se desmayó. Pero, ¿ese tu papá se desmayó? No, no encajaba, porque mi papá nunca se desmaya. Él nunca en la vida se había desmayado. Y yo dije, no, algo no está bien. So, ahí fue un cambio muy grande. Fue una etapa de un cambio bastante grande en nuestras vidas, en el que yo paré de hacer música. Y me enfoqué, junto con mis hermanos, exclusivamente en el ministerio de mis padres. Mi papá y mi mamá. Mi mamá estaba metidísima. Ella estaba... Mi mamá no lloró una lágrima, porque ella no quería vernos. No quería que la viéramos débil. Cuéntame un poquito más acerca del ministerio de misiones de tu papá. Para las personas que están escuchando en ese momento y no conocen cómo es el ministerio de Johnny Cook y de tu mamá. Se dividía en tres. Era la parte médica, que era la clínica. La parte ministerial, que bueno, va junto, pero la parte de las iglesias, que era donde ellos, mis padres plantaron alrededor de 15 iglesias en todo lo que era Michoacán y Guerrero, que son dos estados de la República Mexicana. Sí. Y lo que era la parte del rancho de los niños. Sí. De nosotros. O sea, la familia vivía toda en el rancho. Sí. Con los hijos, ocho hijos, ¿cierto? Con ocho hijos, pero... Ocho hijos naturales, biológicos, perdón. Y cuántos niños adoptados estuvieron en tu casa. 65 adoptados legalmente, pero pasaron alrededor de 300 niños. O sea, que fueron padres sustitutos de cerca de 300 niños. Sí. Y fundaron cerca de 15 iglesias en México. En México, en diferentes localidades, lugares remotas, donde no había agua, no había luz, no había nada absolutamente. En el monte, o sea, en el monte totalmente. Y la ciudad, en algunos lugares, la ciudad más cercana estaba a cinco horas. Está a cinco horas. O sea, lugares realmente marginados. Y además de eso, había una clínica. Sí. La clínica era altruista completamente. No se cobraba un solo peso a la gente que venía. Y te voy a contar una anécdota más adelante. Pero esa clínica venían personas de todo México. Y no solo de México, sino llegaron y venían desde Guatemala para ver al gringo. Y le decían a tu papá el gringo. Le decían el gringo viejo. El gringo viejo. Y a él le encantaba. Él era feliz con ese nombre. Sí. Y yo recuerdo en muchas ocasiones la gente era tan pobre, pero tan pobre, que no tenía dinero para pagarle a mi papá. Pero ellos querían. Estaban tan agradecidos. ¿Y tu papá es médico? Él era médico. Sí, tu papá era médico. Médico, hombre de Dios, pastor, misionero. Wow. Él era fisiólogo espacial. Fisiólogo espacial. Él estaba metido en la fisiología. Toda el área fisiológica de pulmón y riñón específicamente. Eso era su especialidad. A mi mamá la conoció en Nuevo México porque allá él trabajaba en Nuevo México y mi mamá es de Nuevo México. Sí. Entonces, él todas las mañanas, tempranito, se salía a correr, a correr, a correr, a correr, a correr. Hacer ejercicio. Y en una plaza que se llama Pueblo Viejo en Albuquerque, Nuevo México, había una tienda de limonadas donde trabajaba. Esa tienda era de una tía de mi mamá, pero mi mamá trabajaba para ella. Y dice mi mamá que siempre veía a ese muchacho guapísimo pasar corriendo por ahí. Sí, al gringo. Lo veía pasar corriendo por ahí con sus chorcitos y su polo bien pegadito. Y dice que nada más lo miraba y decía, ese hombre es para mí. Pero luego mi papá pasaba y dice, y luego mi papá menciona por otro lado. No sé, esta era la historia de mi mamá. Sí, esa era la versión de tu mamá. Exacto, la versión de mi mamá. Y la versión de mi papá es que siempre que él paraba a tomar limonadas, se tomaba la limonada más rica del mundo. O sea, que ya había la conexión. Mamá la hacía con todo el amor diciendo, este gringo es para mí. Sí, eso es para mí. Eso va a ser. Ellos se cruzan y en cuanto se cruzan, pum, se casan. Dijeron, ya, vamos a hacer esto, lo vamos a hacer. So, desde ahí se fueron a Michoacán. Y cuando llegaron a Michoacán, llegaron a un lugar que se llama Tarímbaro. Que había una hacienda que se llamaba Hacienda de Guadalupe. Y les llamó la atención porque había un padrecito, lindo ese señor, que cuidaba niños, que no tenían papás. Y que estaban, que trabajaban en las calles y todos los días arriesgaban todo por recibir lo que sea de dinero. Ya sea, haciendo malabares, vendiendo chicles, lo que sea. Pero ellos llegaban acá a dormir y a comer porque este padrecito les daba comida y les daba, les daba hospedaje. Sí, sí. Y él veía por ellos. Sí. Entonces, cuando llegan mis papás, estuvieron ahí, conocieron y les llamó muchísimo la atención la necesidad que había en los niños. Y lo que sucede es de que el padre les dijo a mi papá y a mi mamá, mira, yo no puedo seguir con esto porque yo no tengo, no tengo income. No tengo como, este lugar se está cayendo en pedazos. O sea, vamos a cerrar esto y los niños van a tener que regresarse a donde ellos puedan. A la calle. Entonces, mi papá dijo, no, eso no va a pasar. Nosotros no vamos a hacer cargo de los niños. So, el padrecito, a pocos meses, porque estaba viejito, viejito, a pocos meses falleció. Sí. Y se quedaron ahí al cargo de todos esos niños mis padres. Después se mueven a otro lugar de Michoacán donde había otro americano que era misionero pero que ya estaba muy anciano. Mi papá estaba en sus 34. Mi mamá en sus 25. 23, 23, perdón. Wow. 23 y mi papá en sus 34. Súper jóvenes. Entonces, ellos se mueven para allá con estos niños. Y este otro anciano que era misionero también, estaba ya muy anciano y les dijo a ellos, ¿ustedes vienen? Y él sintió por parte del Espíritu Santo que venían con las intenciones correctas y les dijo, aquí está el rancho. Y les dejó esas tierras. Pero estaba todo sin construir ni nada, no había electricidad. Lo único que había era un río por este lado y otro río por este lado. Y de ahí. Divino. Ajá. Era lo que se necesitaba para iniciar. Y de ahí fue creciendo el rancho y lo que fue el orfanato. No nos gusta llamarlo orfanato, pero eso es el nombre más apropiado. Sí. Y mi papá le puso mano de ayuda y ahí comenzaron, ahí comenzaron ellos la labor con los niños. Pasaron, empezaron a adoptar, solamente a recibir niños. Sí. Pero como no los adoptaban legalmente, pasaba un tiempo y los padres veían, ay, ya está bien mi hijo y se los llevaban. Sí. Y no los dejaban florecer, no los dejaban estudiar, terminar sus estudios ni nada. Entonces, lo que hicieron mis padres fue decir, vamos a adoptarlos para que seamos los papás legales. Tengamos la tutela de ellos completa y ya ellos, ya nadie se los puede quitar. Vamos a darles la oportunidad de hacer una vida a estos niños. Qué tremendo. Entonces, ahí fue donde comenzó los 65 adoptivos que nosotros tenemos. Guau. O sea, que tú tienes 65 hermanos. 65 hermanos. No, 65 más 7, 72 hermanos. Más 8, 73. Más 73. Bueno, sí, 70. Guau. Sí. Qué lindo, qué lindo. ¿Cómo era la dinámica de ustedes ahí en el rancho? Las reglas eran, tenemos rutinas. Me imagino que eso, para organizar a todos los niños. Sí, 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 sí. ¿Cómo era la dinámica de que se levantan hasta que se acosaban? Así es. Teníamos roles de aseos que estaban siempre en una pared. Y nosotros teníamos que ver lo que nos tocaba cada, era por semana. Limpiar a las mujeres nos tocaba la limpieza y a los hombres cocinar. Y la siguiente semana a las mujeres cocinar y a los hombres la limpieza. Los roles eran así. Desde pequeña, como a los 8 o 9 años, yo empecé a lavar mi ropa porque para esto teníamos solamente dos cambios de ropa. Dos mudas, como le llaman algunas personas. Y una, la que yo me quitaba hoy, la tenía que lavar y colgar para mañana usar esa. Es un legado que tu papá dejó espectacular. Y es por eso que yo puedo sentarme el día de hoy aquí, Verónica, y hablar contigo acerca de mi testimonio y acerca de lo que Dios ha hecho y sigue haciendo en mi vida. Y en la vida de mi familia, en la vida de mi mamá tan hermosa. Porque ella es la mujer que más ha influenciado en mi vida. Cualquiera diría que es mi papá. Y él también. Mi papá fue una gran parte. Sí. Porque, tú sabes, yo era la hija de papi. Sí, sí, sí. Así como todas mis hermanas. Pero mi mamá, mirar a mi mamá, parada, fuerte, todos esos años. Mi mamá usaba sus faldas largas. Y tuve ya cinco niños o más en sus faldas jalando. Mami, mami, mami. Más aparte de otro acá. Ella es la persona que más ha influenciado en mi vida. En fortaleza. En amor. En paciencia. La paciencia que ella tiene es solamente Dios. Sí. Y la amo tanto, la extraño. Tengo un tiempo que no la veo. Hace poquito hablé con ella, pero tengo un tiempo que no la veo. Y a veces solamente de pensar en ella, digo, yo soy fuerte como mi madre. Y me parezco tanto a ella también físicamente que eso me da. Es un halago tremendo para mí. Qué lindo, qué lindo, Mariana. Mariana, cuéntame, ¿quieres compartirnos cuál ha sido la mayor tribulación de tu vida? Fue justamente perder a mi padre. Fue perder a mi padre. Y el tiempo, no hay nada que te quite ese dolor. Sí. No hay nada que sana las heridas de perder a alguien tan amado. Pero ese mismo tiempo que ha pasado, me ha enseñado todos los propósitos, todo lo que yo no veía. Sí. Me ha enseñado a perdonar. A perdonarme a mí misma. ¿Te puedes creer, Verónica, que cuando mi papá falleció, yo en esa etapa de mi vida, estaba cometiendo decisiones, estaba tomando, perdón, decisiones que no eran las correctas. Y estaba muy alejada de Dios y estaba en una situación en la que no era favorable ni para mí, ni para mi relación con mis padres, ni para mi relación con Dios. Sí. A veces pensamos y dices, el tiempo dirá. No es el tiempo, no pierdas tiempo. El tiempo se pasa y no lo recuperas. Pero cuando pones todo lo que está pasando en las manos de Dios, Dios a través del tiempo sí te sana. Amén. Todas las heridas que quedaron. Que se están doloros. Exacto. Gloria a Dios, querida Verónica. Todas las heridas que todo esto dejó, con el tiempo se fueron rompiendo. Como yo te decía, Dios me rompía y cuando yo sentía que me estaba parando, me volvía a romper porque había algo más que romper. Después de cada cosa que Dios quitaba de mi vida, mi mente estaba, y mi corazón y mis ojos espirituales estaban más abiertos para ver qué más. Como dice la palabra de Dios, límpiame con hisopo. Dios me estaba limpiando con hisopo. ¿En qué momento entra Jesús en tu vida? Yo tenía 17, no, 15 años, perdón, pero fue un 17 de mayo. Wow. Volteé los números. Y estaba un pastor invitado predicando, el pastor Isaac Martínez. Y él estaba predicando y yo no me acuerdo de la predicación, ¿ok? No me acuerdo de todo lo que... ¿En la iglesia donde estaba tu papá predicado? En la iglesia de mi papá. Ok. Él invitó al hermano Martínez, al pastor Martínez. Entonces, no me acuerdo de la predicación, para nada, pero yo me acuerdo que Dios, que el Espíritu Santo me tocó. Y yo pasé al frente y yo sentí eso que siente. Sentí que algo me estaba llamando. Ok. Yo estoy ahí atrás y acuerda, yo estoy en una etapa rebelde, ¿ok? Yo estoy en una etapa en la que como, como, ok. Cuando empezaba el servicio, terminábamos de cantar y nos salíamos a la calle. O sea, éramos rebeldes. Y luego regresábamos de... Cuando iba a comenzar otra vez, que estaba terminando el servicio, que iba a comenzar la música, nos metíamos. Estábamos en una etapa, pero esa vez me quedé. Me quedé. Y algo me jaló, algo me jalaba, me jalaba. Y cuando yo fui al frente y me puse ahí al frente, el hermano empezó a orar por mí. Yo me... Me... Como si me hubiera derretido. Como que algo cayó sobre mí. Empecé a llorar, a llorar, a llorar. Y yo dije... Me acuerdo perfectamente. Por eso recuerdo el día, la hora, la fecha. Porque yo me acordé de que eso que me estaba pasando, yo lo había sentido antes. Dice la palabra que nosotros tenemos la mente de Cristo. Cuando nosotros oramos, nuestra mente se vuelve la perspectiva de Dios para nosotros. No nuestra propia perspectiva. Entonces vamos a ver diferente a nuestros hijos. Vamos a ver a nuestros hijos con la perspectiva de Dios. Dios, todas las oraciones que mi papá hacía y mi mamá, mi mamá hace todavía. Sí. Yo me... Me llegaba yo a decir, otra vez. Otra vez orar por mí. Otra vez y bla, bla, bla. No. Todo eso es lo que yo soy el día de hoy. Las oraciones de mis padres no tienen fecha de caducidad. Porque se guardaron en el storage, en los almacenes del cielo. Amén. Subieron como incienso al cielo y es un incienso que Dios valora. Amén. Mariana, ¿quién es el Espíritu Santo para ti? El Espíritu Santo se ha convertido en... Te lo voy a decir de una forma muy personal. Como mi intuición. Mi conciencia. Es el que me motiva, me dice la palabra, que es mi ayudador y yo lo creo. Que es quien vela por mí y yo lo creo. Mariana, para las personas que nos están escuchando ahorita y no conocen quién es el Espíritu Santo, ¿tú puedes hacer una oración para que ellos conozcan el Espíritu Santo en ese momento? Sí. ¿Puedes esperar? Claro que sí. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia y porque abrazas a cada uno de nosotros y de nuestros hijos y de nuestras familias y nuestras casas y nuestros trabajos. Y nos llenas. Y todo lo que está torcido, tú lo enderezas. Así es. Todo lo que está borroso, tú traes claridad. Gracias, Señor. Todo lo que está nublado, tú traes luz. Todo lo que parece perdido, tú lo traes de vuelta a casa. Todo lo que parece inalcanzable, tú traes esperanza en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Porque en ti, Jesús, somos más que vencedores. Sí, Señor. Lo declaro en el nombre de Jesús sobre cada una de las personas que escuchan este programa. Gracias, Señor. Amén. ¿Dónde está Mariana Cook ahora? Yo decidí venirme para acá con mi esposo. Sí. Pero para todo esto yo había dejado de hacer música profesionalmente. O sea, ya no estaba ministrando en lugares, ya no estaba grabando, ya no estaba nada. Sino que estaba dedicada completamente al ministerio de mi papá y de mi mamá. Mariana, ¿dónde conociste a tu esposo? Mi esposo es peruano y lo conocí online. ¿En serio? ¿Allá en México? Él estaba en Perú viviendo allá y yo estaba en México. Y nos conocimos online. Y creamos una relación de e-mails porque en ese tiempo no había las aplicaciones que hay. No había nada, nada. Solamente puro escrito. Puro escrito. Era como que el e-mail y a las dos semanas me llegaba otro e-mail. De las dos semanas. Así. Lo que yo quiero proyectar es alegría. Es que hay una forma de llegar a tener paz. No importa la situación que estás viviendo. En Cristo hay paz. En Cristo hay sanidad. En Cristo hay esperanza. No porque se me da la gana decirlo, sino porque yo estuve ahí en la etapa más oscura que no te puedes imaginar. Y estuve sola físicamente. Físicamente sola porque yo jamás le mencioné nada a nadie. Lo viví sola. Pero Jesús estaba ahí. Amén. Jesús estuvo preparándome para hoy. Y como Él lo habló, le creo. Le creo lo que Él me ha dicho. Si alguien me está escuchando hoy. Cree que Dios puede hacer algo con tu vida. Que no importa la situación, hay un propósito y es un propósito de victoria. Es súper esencial creer antes de tratar de hacer algo. Porque si no las palabras van a ser vacías. La fe, sin obras, es en vano. ¿Dónde te estás congregando ahorita? Estoy en una iglesia en Lakeland que se llama Family Worship Center. Ahí estoy sirviendo en lo que es el Ministerio de la Adoración y estoy en los nurseries ayudando con los niños. Trabajo, mi trabajo, dejé el área, dejé todo lo médico, dejé el hospital, dejé todo porque tuve a mis hijos. Y eso me pedía estar en el hospital 12, 11 horas al día y mis hijos con otra persona. Entonces, yo escogí dejar ese trabajo que podía ser muy bueno, pero por mis hijos ningún trabajo es mejor. Entonces, estoy siendo mamá, tengo un home day care en mi casa. Entonces, cuido a otros niñitos, tengo licencia y todo y cuido a otros niñitos durante el día. Tú acabas de sacar, ¿cómo está lo de la música ya? Todo está en YouTube. Todo está en YouTube. Está solamente Mariana Cook y podrían buscar, por ejemplo, Mariana Cook desde las cenizas o si prefieren en inglés, From the Ashes. Mi música está en iTunes, está en Spotify, está en todas las redes sociales. Solamente con poner Mariana Cook. Mariana Cook, sí, Mariana Cook, pero si quieres más específico puedes poner el nombre que es así. Hay otras canciones ahí que he estado poniendo. Yo no sé si les interesan mis redes sociales, que sería en Instagram. Bueno, en todas las redes sociales estoy con Mariana Cook. Sí. En todas. Mariana Cook, C-O-O-K. Mariana, ¿hay algo que tú quieras añadir antes de terminar esta conversación? No importa la edad que tú tengas. Sé único. Sé tú mismo. No trates de ser como nadie más porque no se puede, porque no vas a ser feliz. Lo que Dios hizo en ti y depositó en ti es para ti. Tienes la ventaja de que es solamente para ti. Tus emociones, tus sentimientos, tus aspiraciones, tus sueños son únicas y exclusivamente para ti. Créele a Dios y camina en base a eso. No trates de ser como nadie más porque no lo vas a lograr. No vas a triunfar tratando de ser como alguien más. Te bendigo. Les amo en Cristo muchísimo y espero que todo esto sea de bendición. Mariana, te damos gracias por haber venido al programa. En ese momento damos la terminación de este episodio. Y bueno, te bendecimos y estamos súper honrados de haber escuchado tu historia. Gracias por compartir con nosotros la fidelidad tan inmensa que el Señor ha tenido en tu vida y la misericordia de Dios sobre tu vida. Esperamos que este programa haya sido de mucha bendición para ustedes. Y recuerda que esta historia de fe está disponible en nuestras plataformas de YouTube, Spotify, iTunes, Google Podcast, entre otras. Comenta, comparte, dale me gusta y haz clic en la campana de notificaciones para que estés al día con todas nuestras publicaciones. Nos vemos en la próxima. Chao. Chao.